Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, mini pasteles de coco. Ingredientes. 1 y 1, 2 tazas de harina. 3, 4 tazas de azúcar. 2 quiditas de polvo de hornear. 1, 4 quidita de sal. 1, 3 tazas de leche de coco fría. 3, 4 tazas de leche de soja. 2 quiditas de agua. 1, 2 quiditas de extracto de vainilla. Baño. 1, 2 tazas de azúcar. 1, 2 tazas de agua. 1, 4 tazas de de jugo de naranja de pulpa roja. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.